METRO SIMILATOR BETA Un curioso simulador de metro y trenes de origen neerlandés. Esta será una miniserie de dos tutoriales básicos debido a que no existen tutoriales en español y la mayoría de tutoriales están en inglés. En este primer capítulo, se abordará la instalación de rutas y trenes para el simulador, donde encontrarlos, descargarlos y su instalación en el juego. Es un plan perfecto, sin fisuras. Lo primero que debemos hacer es ir a la página web del juego, y asegurarnos de haber descargado e instalado la última versión del simulador que a la fecha de la grabación, es la versión 3.15, solo para sistemas de 64 bits. Si su computadora es un sistema de 32 bits podrá usar la versión 3.9, pero no existen garantías para el funcionamiento de cualquiera de estos addons en aquella versión y no obtendrá soporte técnico en esa versión. El link de la página está en la descripción. Lo segundo es ir a la sección wiki, y estaremos frente a la página principal de la wiki del juego, que está en inglés. Estos pasos son válidos para trenes y rutas, ya que el procedimiento es exactamente el mismo. Para buscar algún tren, iremos a la parte que dice Rolling Stock, y hacer clic en el título. Nos llevará a una página con un índice con todo el material rodante disponible para el simulador, algunos de ellos ya vienen, por defecto en el juego, mientras que otros son addons. Debido a que el simulador aún se encuentra en desarrollo, las herramientas para la creación de addons fueron repartidas a un número muy reducido de personas, por lo que solo encontrarás los que están en esta lista. A modo de ejemplo, bajaremos hacia Chile, y seleccionaremos el ALSTEM NS93. Este tren es parte de un pack que incluye otros trenes como el NS74, MP68, MP89 y B8 octavos TL, modelos hechos por MiXD pero traspasados al simulador por Stuart y demás. En la página para este tren encontraremos una pequeña reseña en inglés con todo lo incluido en el pack y datos a considerar si queremos utilizar el tren en actividades. A la derecha, debajo de la imagen preliminar encontraremos el link de descarga. No se preocupen si la página está en alemán, todos los trabajos de Stuart y demás son subidos en ese servidor, no hay riesgo de virus ni de la aparición de cierto pintor austríaco. Esperan unos segundos y presionen Si la descarga no comienza inmediatamente, hayan cliquen, cliquen aquí, um zu starten. Descargan el archivo en algún lugar cualquiera y esperan a que termine la descarga. Van a la carpeta de descarga y extraigan el archivo zip. Dentro del archivo que extrajeron encontrarán una carpeta llamada data, un manual de instrucciones en TXT que es exactamente lo mismo que está en la página de la wiki, y un archivo en formato 000. Copian la carpeta data y el archivo 000, luego van a la carpeta donde está instalado Metro Simulator Beta y pegan los archivos ahí. Nótese que ahí también se encuentran otros archivos en formato 000. Si les pide reemplazar archivos, digan aceptar. Los trenes ya se encuentran instalados dentro del juego, felicitaciones. Para corroborar la instalación, inician el juego, entren a una ruta cualquiera, y sigan los pasos que salen en pantalla para poder generar uno de ellos en la ruta. Si les parece muy rápido este proceso, son libres de poner pausa. Carita feliz. Carita feliz. hj Canal. R rolls y 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 listo el tren y ya se encuentra instalado y listo para utilizar se les recuerda que este proceso es exactamente el mismo para la instalación de rutas sólo que éstas están en un apartado distinto dentro de la wiki y en los próximos días haré la segunda parte que tratará de la conducción básica de un tren aunque no prometo plazos porque mi internet es una mierda y estoy en medio del final de semestre de mi carrera y 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